¡Bravo! Somos levedad Levedad Somos levedad ¡Ah! 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 ¡Síguenos! ¡Ah! 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 Cruzan nubes grises Por un piedoturbo y fuero Están tan raspesa Acodado en este balcón Fumo y me consumo Frente al Alcoiris Club Caminábamos Y el calor del verano Empujaba nuestro asombro Contra las paredes llenas de grafitis Caminábamos Y el fogón del verano Hullía nuestro asombro Por sin arrocer No es posible Como tu camino por esta estrecha calle Como tu necesito soles Que brillen para alumbrarme Y a brillar lo bueno que pueda haber en el alma Sonrío al viento porque en el vuelo El humo del incendio Porque sé que la haces creer en algún dios Aunque no exista Puede existir aunque ese dios A veces no diré en ti Caminar aunque no brille tu estrella Como tu camino por esta tierra Que pronto será hierba ¡Levela! ¡Somos! Somos De verdad De verdad De verdad Somos De verdad Somos ¡Seguro! 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 ¡Seguro!